En esta temporada vacacional, el gobierno del estado puso en marcha el programa Te regresamos las casetas para los visitantes de Tlaxcala y Puebla que visiten la capital del estado con el fin de incentivar el turismo y tener un crecimiento de más del 10% puntualizó el subsecretario de la dependencia, Guillermo Herrera Vamos a recauzar lo que es el programa de manera emergente para la capital especialmente en esta temporada de sembrino donde después de la segunda habitación que va dirigido especialmente para Puebla y Tlaxcala después de la segunda habitación pudieran tener inmediatamente el reembolso de lo gastado lo invertido en las casetas de cobro en este trayecto e inmediatamente se le será reembolsado al visitante para poder estimular el mayor número de visitantes en la región de capital Cada año tenemos una propuesta, tenemos una meta y es incrementar el 10% mínimo de lo que se hizo el año pasado lograr que con esta campaña pudiéramos invertir a través del 2% del hospedaje regresarles a los visitantes este recurso y que además adicionalmente en comparación a los años pasados tanto las cámaras como las organizaciones turísticas también se están sumando para que este momento, esta etapa de campaña pudiera incrementarse servicios adicionales como descuentos a restaurantes, como descuentos adicionales a la habitación y además descuentos especiales para la compra de cualquier artículo En otro tenor, al acudir a la entrega de reconocimientos y distintivos para empresas pymes el subsecretario manifestó que en el estado 200 empresas cuentan con distintivos de calidad e higiene además de ser capacitados por la Secretaría de Turismo Este programa califica de manera especial los resultados de una buena operación y funcionamiento de cada establecimiento y por otro lado un reconocimiento adicionalmente, lo estamos haciendo aquí en Boca del Río en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río también reconociendo a varios prestadores de servicios donde se han distinguido de manera especial el estándar de higiene que presenta cada establecimiento En sí, esta campaña lleva hasta el día de hoy 200 reconocimientos 200 en todo el año Y el día de hoy se entregan simbólicamente 20, aunque se alcanzan cerca de 40 reconocimientos tanto en esta zona como en la zona capital que sería la zona de Catepe Es un reconocimiento que se llama, si me permiten, punto limpio y el otro es el distintivo M, que es la calidad y el otro es la limpieza Con imágenes de Jairo Javier para Imagen del Golfo, Bogart Reyes ¡Gracias!